¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Zona Hobby Game. Bienvenidos hoy a Match Attack. Un date. Tenemos aquí el un date multipack 2. Anteriormente ya vimos el 1. Ahora viene el 2 con 44 nuevas cartas increíbles más una carta exclusiva New Signing de edición limitada. Como vemos aquí sería Casemiro. Nuevo traspaso más el sobre de un date exclusivo 2. Con los nuevos fichajes más un sobre. Así es que vamos a abrirlo a ver qué cosita nos sale. ¡Vamos allá! Vale, aquí tenemos el sobrecito exclusivo, el paquete y el otro paquete de las New Signing. Vamos a abrir primero este. Vale, vamos a abrir el sobrecito de las New Signing, de los nuevos traspasos. A ver qué nos toca, a ver qué nos sale o a ver qué viene, ¿no? Mejor dicho. ¡Oh! Son bonitas. Son diferentes. Ah, miren, estos son Europa League, Conference y Champions League. Vale, pues vamos con morales del Villarreal, con el simbolito de la Conference. Son diferentes a las del un date 1. Aquí tenemos las del un date 1 que son lilas y las del un date 2 son verdes. Hay esa diferencia. La verdad es que son bonitas, ¿eh? Las New Signing, un date 2, un date 1. La diferencia, ¿no? ¿Cuál os gusta más? ¿Las del un date 1 o un date 2? Vale, pues vamos. Continuamos. Vamos con morales del Villarreal. Tenemos a Tell del Bayern de Múnich. Cho de la Real Sociedad. Palmieri del West Ham. William José del Betis. Sinchenko del Arsenal. Carmo del Loporto. Eustaquio del Loporto. Juste del Sporting del Lisboa. Kubo de la Real Sociedad. Trincao del Sporting del Lisboa. Y Enzo Fernández del Benfica. Aunque ahora está en el Chelsea, en el mercado de invierno, como sabréis, y si no lo sabéis, en el mercado de invierno, el Chelsea pagó 100 millones. No sé si eran 100 millones o 120 y se lo llevó. Así es que está en el Chelsea. Pero bueno, aquí está. Esto como salió anteriormente del mercado de invierno, pues sale en el Benfica. Vale, ahora vamos con el paquetito 2. A ver qué nos viene aquí. A ver si nos sorprende, nos sale algo interesante. Tenemos a Foyt. Estos son de actualización. Como veis, ahí, Squad Undate. Serían de actualización. Tendríamos a Foyt. Saúl Níguez. Aquí tenemos un código para quien lo quiera. Aquí tenéis vuestro código. Lucas Vázquez del Real Madrid. Morato del Benfica. Zubeldi del Real Sociedad. Trigueros del Villarreal. Jackson. Pecera del Betis. Reis del Sporting del Lisboa. Odriozola del Real Madrid. Crujiz del Leoporto. Barnechea de la Real Sociedad. Florentino del Benfica. Juan Miguel Betis. Goro Sávez de la Real Sociedad. Y Frenkie de Jong del Barcelona. Ahí están los de actualización. Actualización. New signing. Y vamos por el Undate Paquete 2 exclusivo. Vamos a ver que nos viene. Y como son estas cartitas. Aquí tenéis otro código. Para quien lo quiera. Aquí tenemos a Casemiro New signing. Inición limitada. En dorado. Este sí que viene dorado. Este es un Undate 2. Pues como hemos visto son de color verde. Y luego tenemos los otros New signing. Los anteriores eran brillantes. Y estos son color normal. Tenemos a Mazzauri del Bayern de Múnich. Cucurella del Chelsea. Renato Sánchez del PSG. Vitinha del PSG. Skloterbeck del Borussia Dortmund. Lissandro Martínez del Manchester United. De Ketelaere del Milan. Dybala de la Roma. Raun del Red Bull. Escamaca del West Ham. Kostik de la Juventus. Modeste del Dortmund. Timo Werner del Red Bull. Witzel del Atlético de Madrid. Embolo del Mónaco. Y Equitique del PSG. Aquí están los Undate de Actualización. Undate. Aquí tenemos los New signing. Los nuevos fichajes. Los Actualización. La edición limitada. Y los New signing brillantes. Esto es tan chulo. Y esto no ha acabado. Tengo aquí tres sobrecitos. Tengo uno de cartas edición limitada. Que te vienen los Multipack. Más dos sobres. Vamos a abrir. A ver si nos sale algo interesante. Aparte de estos Undate. Que obviamente no había nada más allá. De los Actualización y los nuevos fichajes. Por lo tanto. Vamos a abrir un par más de sobrecitos. A ver. Si conseguimos algo. Algo. Algo bueno. Algo bonito. Vamos a abrir primero este. Que son de cartas doradas. Edición limitada. Ahí tenéis un código. Y vamos con. Marés del City. Edición limitada. A Ryan Kent del Rangers. Y Pau Torres del Villarreal. Están las tres limitadas. Y ahora vamos con un sobre. Vamos a ver. ¿Qué nos quiere salir? Ahí tenéis otro código. Tenemos a Wale de Benfica. Chul del Dormund. Coque. Capitán del Atlético de Madrid. Parejo del Villarreal. David Silva de la Real Sociedad. El escudo del Arsenal. Sau del Manchester United. Y ojo. 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 No sale Proélite. No sale Proélite. Pero ¿qué está pasando últimamente? Tenemos aquí. Valverde del Real Madrid. Carta forma de escudos. Qué bonitas son. Qué bonitas son. Madre mía. Valverde Proélite. Increíble. Increíble. Estas cartas están guapísimas. Estas cartas están increíbles. Qué bonitas son. Ponemos ahí. A Valverde. Con Casemiro. Vamos a continuar. Aunque ya no da igual. Esta apertura. Ya no da igual. Si ya tenemos la Proélite. Ya con una Proélite. Ya estamos más contentos. Nos podemos ir. Tenemos carta Stopper de Ederson. Rafa Varane del Manchester United. Y a Elliot Nueva Generación. Y ahora sí. Vamos con el último sobre. Pero no menos importante. A ver si nos quieres sorprender. Y nos sale otra Proélite. Oye. Que no estamos tan mal. Ahí tenéis un código. Para quien lo quiera. Vamos con Lanzini del West Ham. Mendy del Real Madrid. Mingueza del Barcelona. Gaspar del Villarreal. Luis Alberto del Atlacio. Odega del Arsenal. Bahía del Manchester United. Rafa Silva del Benfica. Y para acabar tenemos a Chaka. Esforcer del Arsenal. Styler. Joao Félix del Atlético de Madrid. Tenemos carta firmada. Man of the Match. De Martinelli. Como siempre lo digo. Estas cartas son muy bonitas. Son de las que más me gustan. Porque están increíblemente preciosas. Y acabamos con Andrés Silva del Red Bull. Carta Eritage. Así es que con eso acabamos. Una apertura increíble. Principalmente era el Multipack Undate 2. Para ver los nuevos fichajes. Cómo son. Son las cartas de destrucción. Y los nuevos fichajes de este Undate 2. Y por sorpresa. En ese sobrecito extra. Nos sale esta cosa increíble. Estas Pro Elite Ladajes son increíbles. Son muy difíciles de sacar. Pero hemos tenido suerte. Nos sale Valverde del Real Madrid. Pro Elite. Y con esto. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un fuerte Zona Like. Suscribirse. Y nos vemos a la próxima. Con más y mejor. Un Zona Abrazo a todos. Y aaaaaaaaaa. Adiós. 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 Adiós.